Buenos días, buenos días, hoy 27 ya de agosto, infierno verde, aún estamos en ruta. Algunos durmieron, otros no durmieron, y seguimos dándole... Sí, sí, algunas revivieron, eh. Amigos de curanilagüe, tiruba y curanilagüe. Y cañete, perfecto. Así que estamos tomando unos cacetitos. 37 se hay en puentos pesados. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Carlos! Este Samurai está con problemas en los ejes. Está solamente tirando con lo que me explican la rueda de allá y la rueda de acá, nada más. ¡Cuidado, Carlos! Bueno, aquí tenemos un sistema de rutas muy cerrada. Árboles que están muy cerca. Hay que girar muy ajustado. Entre medio hay pozones profundos. No se puede tomar vuelo. Es parte de la dificultad de esta ruta que hemos encontrado. Como nos faltan los imprevistos en ruta, aquí se desmontó un normático. Cuenta que me ha dado material usted, ¿eh? Así da gusto. Que invitarlo más seguido. ¡Uy! 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 ¡Que ha dado material! Y por acá, justo delante, también tenemos un pequeño detalle. Están cambiando el alternador. No importa. Bravo, los dejo así, ¿eh? Cambiando allí. Esperen la ruta. ¡Vamos! 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 ¡Ama! ¡Puento! y seguimos en huinchando 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 Aquí nos encontramos con los de la ruta intermedia que también vienen bajando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!